María Alejandra Pérez, directora jurídica de la Loja de Propiedad Raíz. En la reunión de hoy lo que buscábamos era sensibilizar a los congresistas de la bancada antioqueña sobre la problemática que se puede generar con la aprobación del proyecto de ley 205 que pensado para hacer una modificación al régimen de propiedad horizontal está tocando temas de vivienda turística, que son temas que hoy en día están tratados por la ley de turismo 2068 y es esa ley la que debería encargarse de regular las condiciones de la vivienda turística. Es un tema netamente turístico y consideramos que además de que debe tratarse en esa ley debe tener unas consideraciones adicionales al momento de modificar las condiciones cuando se presta ese servicio de renta corta en propiedades horizontales. Era sobre todo darles como esa información de lo que consideramos debe tenerse en cuenta al momento de regularse este tipo de arrendamiento de vivienda turística. ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Qué paso sigue? Las conclusiones de las que llegamos es que efectivamente es momento de mirar la vivienda turística porque en muchas ciudades de Colombia el país en general tiene un boom turístico esto es una realidad y hoy en día lo que se exige es muy difícil de cumplir por parte de los propietarios lo que está llevando una economía informal. La conclusión es revisemos las condiciones, ajustémoslo para que sea más fácil cumplir con esa autorización en la escritura pública de reglamento, pero pongámosle también elementos adicionales como esas cargas que debería asumir quien va a prestar ese servicio, unos módulos de contribución y autorizaciones para la administración de la copropiedad que pueda hacer un correcto control y seguimiento porque ese es el punto que vemos problemático, es lo que está generando que esa renta corta en copropiedades residenciales sea un problema para la convivencia y la seguridad de los residentes permanentes. ¿Esto es un tema que solo afecta a Medellín o afecta a otras regiones y ciudades? Esto es un tema que es un problema a nivel nacional como se está haciendo hoy porque la vivienda turística o la renta corta que llamamos es un servicio que se está prestando en todas las ciudades de Colombia obviamente hay una demanda mayor en ciudades capitales y ciudades más turísticas, pero en todas partes tenemos esa posibilidad de arrendar por tres o cuatro días esos apartamentos sin cumplir con las condiciones cierto que ahí es cuando es problemático cuando no se cumple con las condiciones y efectivamente en todas las ciudades del país vemos problemas asociados a esa renta corta ilegal.